Rompe el aburrimiento, deje salir el sabor. El huevo, un sinfín de posibilidades. Huevos norteños, al albañil, divorciados, motuleños. A la veracruzana, machaca con huevo. Utilícelo también en pasteles y postres. Hay mil formas de disfrutarlo. Consuma huevo. Cómalo como más le guste. La alianza para el campo avanza. Zagar.